Tenemos un contacto telefónico con nuestro colega Juan José Soto. Él se encuentra en Tumán. Bueno, para que nos dé detalles sobre qué es lo que está sucediendo. Ayer hubo heridos en enfrentamientos entre trabajadores en Tumán con la Policía Nacional. Y tenemos sentido que ha entrado ya en las Fuerzas Armadas. ¿Qué tal, Juan José? Buenas noches. Juan José, buenas noches. ¿Cómo está la cosa por ahí? Buenas noches. Buenas noches, Verónica Augusto. Nosotros nos encontramos ya en el distrito de Tumán a estas horas de la noche. Y el ejército peruano ya ha hecho su desplazamiento. Son alrededor de 200 miembros del ejército peruano que han llegado en horas de la tarde tras la declaratoria de emergencia que se dictó hoy en este conflicto azucarero que se está dando. Los agentes ingresaron a la fábrica industrial Tumán y se resguardaron para evitar que sea tomada. La disposición hasta el momento lo que conocemos es que han sido cuatro puntos donde se están ubicando los soldados del ejército en la fábrica, el hospital, el juzgado de paz, letrado y la municipalidad. Nosotros vamos a conversar en estos instantes con el teniente coronel del ejército peruano, Omar Zavala Sotomayor, jefe del batallón de infantería, que nos va a contar un poco más acerca de este estado de emergencia. Señoras y señores, buenas noches. Soy el teniente coronel del ejército del Perú, Omar Enrique Zavala Sotomayor, jefe del batallón de infantería motorizado Trujillo número 38, acantonado en la ciudad de Pimentel. Sí, el estado ha decretado el estado de emergencia de acuerdo al decreto supremo 064, a requerimiento de la policía nacional, ha solicitado el apoyo del ejército a fin de que podamos brindarle el apoyo en cuatro puntos sensibles, ¿no?, de acá de Tumán. Ustedes ya han podido ingresar a la fábrica en esos instantes. Exactamente, ya hemos tomado posición de los cuatro puntos sensibles, como le vuelvo a repetir, de la fábrica de Tumán, que es el punto sensible a fin de que se puedan desarrollar tranquilamente las actividades, así como el hospital regional, asimismo la municipalidad de Tumán y el juzgado, ¿no?, que viene siendo objeto de constantes amenazas la abogada, motivo por el cual hemos visto por conveniente que es un punto crítico para poder darle la seguridad correspondiente. Ahora, luego de que ha decretado el estado de emergencia, ¿la población podrá salir de sus hogares? ¿Cuál es la situación? Absolutamente. Una de nuestras misiones es que mantener la calma en la población, que el ciudadano de a pie, que no tiene nada que ver con este problema, pueda transitar tranquilamente por el sector. Ellos, la disposición también genera que no puedan haber ningún tipo de reuniones. Exactamente, el estado de emergencia implica que la población tiene que cumplir una serie de reglas de conducta, y una de las que usted menciona es que ya no pueden haber reuniones sociales, ya no pueden haber manifestaciones hasta que termine el estado de emergencia, que tiene una duración de 30 días. Bueno, compañeros, esta es la situación desde el distrito de Tumán, una vez llegada el ejército peruano. Vamos con ustedes a estudios. Bien, Juan José, bueno, estaremos atentos contigo, por supuesto, para ver cómo se desarrollan los hechos aquí en Tumán. Muchas gracias, buenas noches.